Y agradecemos muchísimo a Ángel Mariscal, periodista en Chiapas, por tomar la llamada para que nos diga cómo se encuentra la situación de los damnificados en el estado a casi un mes de los sismos. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días al auditorio. Pues mira, te comento que a 40 días del sismo, la reconstrucción para un cuarto de millón de personas que directamente fueron afectadas por el sismo del 7 de septiembre, no ha empezado la reconstrucción o esta ha sido mínima. Tenemos, por ejemplo, el caso del daño a las viviendas, que fue el de mayor impacto. Oficialmente se dijo que hay más de 58 mil viviendas en estas condiciones, unas 5 mil 400 ya inhabitables. Y bueno, hasta este momento no se ha terminado la demolición de las mismas. Y este es el primer paso para empezar la reconstrucción. Las famosas tarjetas con recursos que les prometieron a los damnificados para comprar materiales de reconstrucción tampoco se han entregado, salvo algunas que se dieron de forma simbólica hace 10 días durante la gira del presidente Enrique Peña Nieto a Chiapas. Esta mañana el secretario de Infraestructura del Estado, Jorge Betancourt, dijo que aún está en proceso la llegada de los recursos del Fondo para la Atención a Desastres Naturales y hasta el momento solo se ha hecho uso de un fondo de atención inmediata. Y bueno, eso trae como consecuencia que a un mes y medio casi del sismo las personas siguen viviendo en los patios de sus viviendas o con familiares. Y bueno, aunado a esta situación, ha habido muchas deficiencias en el censo de daños. Hay viviendas que no fueron consideradas y otras donde no se anotaron con exactitud los nombres y direcciones de los afectados y por lo tanto no se han localizado, reconoció esta mañana el secretario. Te comento también que otra situación grave es el de las escuelas dañadas, que son 2.286, particularmente las que tienen daños mayores. En estos casos las niñas y niños no han regresado a clases ni se han instalado aulas provisionales como se esperaba. Esta semana y hoy mismo padres de familias se han manifestado en protestas en avenidas públicas por esta situación. Ellos piden que se vea ya qué van a hacer con estos niños y se van a instalar las aulas provisionales, se van a liberar los recursos, porque también están denunciando que les están pidiendo a ellos los recursos para las obras, ello aun cuando se supone que hay un fondo, hay un fondo y hay un seguro para las escuelas que fueron dañadas. Y bueno, también en Chiapas se han incrementado los cobros públicos, por ejemplo, de ingenieros, arquitectos, constructores, quienes están reclamando el pago por acciones que ya han hecho en pos de la reconstrucción, como la evaluación de los daños, como la demolición de algunas viviendas, e incluso jóvenes que fueron contratados para entregar las tarjetas de los fondos de reconstrucción, denunciaron que no les han pagado y algunos no les dieron los viáticos siquiera para su alimentación y traslado. Aquí lo que se observa es que simplemente no hay recursos para la reconstrucción. Por ejemplo, el gobierno de Chiapas tuvo que pedir la semana pasada un préstamo de 995 millones de pesos porque a Chiapas le toca cubrir, bueno, al gobierno de Chiapas le toca cubrir aproximadamente un cuarto de los daños por la reconstrucción. Se estaba albando que son 40 mil millones de pesos, si no me recuerdo los daños, y pues al menos mil millones si le tocan a Chiapas, pero no se cuenta con estos recursos. Es decir, hay una falta de liquidez que ha impedido la reconstrucción y pues eso implica, eso repercute en que las personas están prácticamente igual que hace un mes y medio. Pues lamentable información, escuelas dañadas aún sin instalar, aulas provisionales, gente en viviendas improvisadas, tarjetas de ayuda que no llegan. Bueno, parece entonces que la ayuda sigue siendo simbólica, Ángeles. Muy lamentable esta información. Te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto contigo. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, lamentable situación en la que aún viven allá en Chiapas.